Y paso a explicaros lo que es el proyecto de la falla de este año, de Maestro Gonzalo Infantil. Se titula Nuestra justa medida y bueno, como hemos podido ver toda la tarde, pues se trata sobre las unidades de medida. En ella vamos a poder ver cómo se representan estas diferentes unidades, pues por ejemplo con una chica en el mercado central, una vendedora, que nos va a explicar cómo funcionan los pesos y medidas, porque cuando vamos al mercado necesitamos saber un kilo de tomates, un kilo de... Pues todas las unidades de medida relacionadas con el peso. También pues aquí tenemos a la vaca, el más pesado que una vaca en brazos. Pues por otra parte vamos a tener también representada la velocidad con la luz que ha empezado una carrera, va adelante de todo, debido a la velocidad del sonido, por eso teníamos a Mozart que iba corriendo detrás de ella, el que alcanza. Luego también las unidades de medición de distancia y longitudes, pues vamos a hacer un repaso por la historia de cómo el ser humano ha ido midiendo el mundo que le rodea, empezando pues con los... en Antiguo Egipto, donde los faraones pues utilizaban o la palma o el codo del faraón en ese momento para establecerlo como unidad de medida. También en el Renacimiento, donde se elaboraron un montón de instrumentos para medir nuestro mundo, como por ejemplo el calivre pie de rey. En el lateral de la falla podemos ver cómo cuando llueve también recogemos el agua y eso, la unidad de medida que recoge el... o sea, que representa eso es el volumen, ¿no? Pues por ello hay unas chicas con unos paraguas al revés, recogiendo tal agua que llueve. Y bueno, en la falla, al final, lo que queremos... lo que vamos a representar son las diferentes unidades de medida. Espero que os guste, que la disfrutéis tanto como la estoy disfrutando yo. Para mí es un año muy especial por este doble debut, tanto con vosotros en la especial, como yo en el mundo... o sea, en la sección especial. Y nada, sobre todo, pues dar las gracias, gracias y gracias por contar conmigo y que estoy muy ilusionado de plantar al lado de gente a la que admiro desde pequeño y continuaré admirando y aprendiendo de ellos. Y también agradecer a mi familia que siempre está conmigo. Y nada, muchas gracias y espero que os guste mucho por ahí.